saludo bendiciones saludo para todos nuevamente vamos a estar dando de gracia a dios en primer lugar por permitirle estar frente a la cámara una vez más como de costumbre llevando el mejor contenido de esta plataforma y pidiendo que sea él quien lleve el control de todo este contenido y los demás amén recuerde suscribirse a mi canal youtube como melvin el patriarca en instagram arroba melvin el patriarca con cálculo al final en facebook tiktok melvin el patrón recuerden comentar darle suscribirse y compartir por favor los que están suscritos que consumen nuestro contenido por favor de favor no obligatorio pero el que crea que puede hacerlo suscríbanse comenten compartan del like ahora vengo con una introducción bacanísima pero vamos a saltar por favor que crea que puede apoyar el seguidor mío a esta plataforma nueva vivo para contar los tv puede hacerlo en me acaba de evitar hace unos momentos en la entrevista me imagino sale ya mañana pasado no sé ya eso sabe pero vivo para contar los tv por favor lo voy a apoyar oigan oigan como viene medio del patriarca ahora lo que nadie nunca ha hecho ha dicho y te no han visto nunca vengo con unos tutoriales le estoy anunciando el que quiera salir mañana haciéndolo tiene su libre del río pero medio del patriarca le está anunciando que a partir de mañana dio mediante viene contenido explicándole dándole todos los detalles de cómo sobrevive el preso dentro de la cárcel como ser ingenia para adquirir algún tipo de herramienta para fabricaciones en cárcelera por ejemplo cuando usted está en la cárcel las autoridades sea policía guardia o los 20 20 hacen un allanamiento el teléfono de suyo se le salva pero se llevan todos los cargadores casi mente nadie le gusta aceptar sus cargadores o cuando usted se le daña el pin de carga del teléfono estamos hablando de su teléfono el maquito del valor y también de los teléfonos android que la que la batería es movible porque hay uno que la que la batería e integrada nosotros ganábamos una fuente vía de satanita por ahí una fuente estamos hablando de esto es una fuente ahí la la cortamos un poquito más largo cogíamos dos pinchos de esos pinchos a las mujeres de ponerse los rolos le guayamos la punta lo pelamos le guayamos el centro lo abriamos un poco lo poníamos así tipo gancho y pelamos la punta de cada punta del cable son dos puntas desde el cable del cargador le envolvíamos una punta a un pincho déjame un pincho por aquí que por aquí hay pincho para que salga más bacano miren esto es un pincho de los que usan las damas las féminas verdad entonces no lo voy a abrir para no dañar mañana si viene dañado le amolamos la punta en el piso la pared las dos puntas porque saben que vienen con una pintura la molamos aquí aquí también la molamos aquí y la molamos las dos puntas por el lado lo abrimos lo ponemos así entonces aquí le envolvemos la punta del alambre pelado aquí arriba y ya abierto y con estas dos puntas así abiertas y para adentro eso es un polo y al otro lo mismo entonces cogíamos sacábamos la pila del teléfono cuando sacábamos la pila del teléfono se la poníamos en el positivo y en el negativo y lo y lo conectábamos lo probamos haciéndola así así tiene corriente entonces lo poníamos pero cuando se carga el teléfono celular así no se le puede roncar si usted lo deja demasiado tiempo le explota la batería porque le está dando ahí la corriente como si fuera directa entonces ya a los 10 minutos 8 minutos de acuerdo a la cabeza de la fuente y esa pila estaba azul cuando usted se la introducía a su teléfono ya estaba full pero le bajaba le bajaba una rayita una vez pero las otras dos otras rayitas si tenía tres o cuatro le bajaba una casi una vez las otras dos le duraban muchísimo y ese era un método para usted cargar su teléfono celular rápido y furioso entonces también le voy a ir enseñando cada cosas que hace o hacía el preso aquí el tiempo como yo estaba allá para sobrevivir o subsistir por ejemplo vamos a hablarle de ropa para no contaminar el contenido cuando usted por ejemplo tiene un colmado un negocio pero todo tiene la facilidad de que compra un peso peso porque hay que pagar la ventral o había no sé ahora entonces cuando hacía usted cogía un alambre un alicate lo aplicaba en el centro si lo podíamos fueron pinchos y lo que le hacía así igual que el piso así mente lo ponía así así ahí arriba así ahí y después lo dobla para arriba y lo atélica entonces pelado punta le hace dos curvas y para arriba recogía dos fundas si una si una una onza de arroz tiene 28 gramos que una onza de arroz entonces usted agarraba del otro lado cogía otra funda y le echaba 28 cigarrillos hay dos cigarrillos que empezaban nueve rayas otro pesaban 11 y otro pesaban 10 normalmente lo tiene para buscarse encima le meten 28 cigarrillos de los nueve rayas ahí le están le están cogiendo le están robando ahí cuando cuando eso le llaman balanza con la balanza se pone medio medio que la funda y baja más que balancea que queda 100 viento ahí se sabe que ahí hay una onza de arroz para no hablar de otra cosa y así sucesivamente le voy a ir hablando de muchas cosas pero de mañana adelante lo contenido viene hablándole pero también haciendo el mismo preparando todo le voy a preparar también un pitrinche le voy a preparar un vino también le voy a hacer con con cuatro o cinco dientes de segueta 45 dientes de segueta pero así no si le voy a fabricar también los famosos cuchillos le dicen barrecamos ya no son barrecamos los barrecamos cuando habían cámaras cárceles pero sé que el nombre lo barra voy a conseguir por ahí unos angulares para cortarlo con un pedacito de palo de ese tamaño introducirle los cinco o seis dientes voy a abrir ese angular luego le voy a hacer el corto 45 luego le voy a sacar el pedacito de segueta de ahí lo voy a poner medio medio el palito y así sucesivamente le voy detallando muchas cosas que no le hacen daño a nadie sino que edifican pero para que ustedes vean porque a veces muchas personas preguntamos que acá y cómo se sobrevive adentro ya usted está ahí te toca sobrevivir de una forma u otra entonces ese es el contenido que ahora voy a implementar ligada con otro más ay 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 el tema haitiano el tema haitiano está un poco jodón y peligroso porque hay algunas autoridades internacionales que quieren que república dominicana se eche todo el peso de esta nación haitiana de nuestro vecino y hermano y no puede ser así porque el que se copia la masa que también comienza los huesos entonces república dominicana yo no soy racista en primer lugar yo no yo lo que también también lo que está mal está mal pero república dominicana cada vez que la vecina isla de haití ha tenido catástrofe un problema somos los primeros digo somos porque soy dominicano que yo no haya participado somos los primeros deportados ahí así que los haitianos tienen en su gran mayoría no todo un concepto en base a su crianza que le dicen que estoy de ello aquí y cada territorio tiene su dueño no así entonces en todos los países que comparten fronteras que el vecino país está un poco metable por cualquier razón siempre pasan esas cosas van a ver los conflictos entonces resaltando a otro tema le voy a hablar también mañana en el contenido de la vuelta por méxico y le voy a subir un pequeño vídeo ahora junto con este de vallejuelo la historia de vallejuelo fue una historia fuertísima yo duré unos seis meses por ahí una vez prófugo y huyendo y hice vida por ahí esa mitad de me vi no involucrado casi mente al salir corriendo de por ahí por una mala interpretación entonces ya ustedes saben mañana dios mediante empiezan los contenidos de los tutoriales y ahí viene el tema vallejuelo el tema haitiano explícito y la vuelta por méxico en la juventud no delincan no hagan lo mal hecho para que no le toque pasar o vivir lo que yo pasé y mucho por ahí lo que vi y también para que dios le dé la oportunidad de ustedes llegar al a sus máximos años de edad que sea el tiempo de dios cuando cuando las autoridades los quiten protesta de troquitos viejos oyeron los hombres también por favor chancen a las mujeres le fue el fiel déjela ya no vive con usted no importa que le fronteje no está fronteando nada no está con usted y recuerda suscribirse a mi canal y youtube con el patrón en instagram en el patrón con cada kilómetro al final en facebook no delincan y muchas bendiciones para todos y todas el y es el galván barón de dios muchas bendiciones y gracias por el vídeo ya en vallevuelo hasta la próxima